Y aquí, con las dos a cuatro, la... No, pero te vas a reír. Está genial. Muy bien. ¿Qué te hace bien? Pues a ver, esta es la historia de un brasileño. Que fue a grafitear a la puerta de un instituto. Sí. Pues esto empezó cuando vino el profesor. No, dio la idea de grafitear el instituto. Entonces empezamos a grafitear. ¿Quién fue? Alias. 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 Alias AMC. Alias, ¿no? Entonces, Manuel alias AMC, no, Antonio. No, Antonio alias AMC empezó a grafitear en el instituto, ¿sabes? Antonio alias AMC empezó a grafitear en el instituto. Yo empecé a grabar a alias AMC y lo subí a Instagram. AMC se fue subiendo. Vale, muy bien. O sea, que la profesora le dice, me encanta el libro que has hecho. No vas a tener el patio ahora, ¿no? Y a ver, y después no le sale. Vale, y después no le sale. Gracias. 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 Gracias.